Hola amigos y bienvenidos a las 69 curiosidades que quizás no sabías de Dragon Ball, comenzamos. Antes de Dragon Ball, Akira Toriyama trabajó en Dr. Slum, un manga protagonizado por una niña robot de nombre Arale Norimaki, 1980 y 1984. Más tarde, ambas series tendrían un crossover tanto en el manga como en el anime. En el crossover de Dragon Ball y Dr. Slum, el profesor Senbei estaba tan contento de volver a la Shonen Jump que rompió la cuarta pared y saludó al público en múltiples ocasiones. Previo a Dragon Ball, Toriyama creó un manga piloto de un solo capítulo llamado Dragon Boy, 1983 que trata sobre las aventuras de un niño llamado Tantón y de sus amigos durante su viaje al país de la flor. Finalmente, Dragon Ball se publicó el 3 de diciembre de 1984. Dos años después, Fuji Televisión estrenó la serie de anime desde el 26 de febrero de 1986 hasta el 19 de abril de 1989. En Dragon Ball, Bulma, Yamcha, Puar y Ullung acompañan a Goku en la búsqueda de las esferas del dragón. La misma cantidad de personajes siguen a Sun Wukong en el viaje al oeste. Además, Ullung es un cerdo parlante y Puar puede adoptar varias formas físicas, al igual que ocurre con dos de los personajes del viaje al oeste. El escenario de la isla en donde se lleva a cabo el torneo de las artes marciales son fotografías de la esposa de Toriyama, tomadas en Bali, en Indonesia, a donde habían acudido antes Toriyama y su esposa. De hecho, en el capítulo 32 del manga podemos ver la cara del guía turístico quien los ayudó en su viaje. El nombre de la técnica, Kamehameha, fue bautizada así por la esposa de Toriyama. Asimismo, es la única técnica que Toriyama no bautizó en toda la serie. Además de su esposa, Akira también se inspiró en la cultura china para sus escenarios. De hecho, los colores de la vestimenta de Goku provienen de la ropa usada por los monjes budistas que viven en China. El primer estilo de pelea de Goku es el piedra, papel y tijera. En el anime, Bulma atropella a Goku, pero en el manga no. Ulum predijo varias cosas sobre el futuro. Predijo que Bulma tendría una muerte horrible, pues precisamente fue convertida en chocolate y devorada por Buu. Predijo que Goku era un extraterrestre. Y por último, predijo que las esferas del dragón podrían estar en el espacio. También, Ulum conocía al abuelo de Goku, Son Gohan. Entregó el mensaje de Piccolo a Imaku. Reconoció al Milk cuando nadie podía. Y como cereza del pastel, Ulum viste como comunista chino. ¿Coincidencias? No lo creo. Toribot aparece en el capítulo 3 del anime. Y en la pared de una cantina donde estaban los carteles de los más buscados. Como ven, Toribot tenía la recompensa más baja. En el manga, tanto Shenlong como Piccolo tienen 4 dedos. El primer deseo de las esferas del dragón fue convertir a Fury en Rey. Es por eso que tiene inmunidad política. Ya que Piccolo Daimaku quería assassinarlo, pero no pudo hacerlo por lo antes dicho. Goku realiza el Kamehameha con dos manos derechas. Además, es el único en poder hacerlo con los pies. Goku pensaba que las mujeres no tienen cola, a cambio de un trasero extra. Refiriéndose a los senos de Bulma. La talla de los senos de Bulma es 34C. Si no me equivoco, esto vendría a ser entre 93 y 96 centímetros. Goku le dice a Bulma que tiene 14 años. Más tarde dice que 12. Esto se debe a que Goku aprendió a contar después del entrenamiento de Roshi. En el opening latino, al principio se escucha. Dragon Ball. Esa voz es del actor de doblaje Mario Castañeda. Quien más tarde daría vida a Goku adulto. El delfín que ayuda a Goku y a Milk a encontrar al maestro Roshi. Es el mismo que aparece en la saga de relleno en busca del Baizo Shen. Roshi dice que el Baizo Shen se estropeó y que lo botó a la basura. Pero más tarde resulta que está en perfectas condiciones. Esto se explica porque la saga de Goku y Milk es el relleno de la serie. También Roshi menciona que recibió la nube voladora de Kamisama cuando es Karin quien se la dio. Roshi no solo vio los senos de Bulma, sino que los tocó, chupó y restregó su cara en ellos. Tal y como lo dije en mi top 5 sobre Bulma. El báculo sagrado es capaz de extenderse 384.400 kilómetros y no infinitamente como se pensaba. Goku envió al jefe conejo a la luna haciendo referencia al relato para niños japoneses, el conejo en la luna. La leyenda dice, un viejo pasaba muchas necesidades, le pidió ayuda a un mono, un zorro y una liebre quien fue el único que no pudo ayudarlo. La liebre se sacrifica en una hoguera y el hombre inmortaliza su imagen en la luna. Y es por eso que los conejos saltan en la tierra intentando alcanzar a su héroe en la luna. A diferencia del anime, Mai, Shu y Pilaf aparecen por primera vez en el capítulo 18 del manga, mucho tiempo después de conocer a Yamcha. En el capítulo 19 del manga, Pilaf y su pandilla bromean al estilo de Dr. Slum, diciendo que si siguen así terminarán convirtiéndose en una serie de cómic. Uh, golpe bajo para los Estados Unidos. Por esta razón es que Bulma no puede subir a la nube voladora. Ulong deseó conquistar a Bulma, pero Shenlong le da un calzón. Esto se debe a que Bulma en Japón significa calzones. Lo curioso es que esto solo pasó en el doblaje latino. En el manga, Ulong pide directamente un calzón de mujer. La primera lección de Goku por parte del maestro Roshi fue aprender a recibir golpes para probar al enemigo. Lo gracioso es que Roshi se lo dijo en broma, para no quedar mal frente a él porque la sirena lo había golpeado. Krilin es todo un loquillo. Curiosamente para este video, a Goku le tocó pelear contra el participante número 69 en las preliminares del vigésimo primer torneo de artes marciales. En Latinoamérica, al templo de Orin, donde entrenó Krilin, lo llaman el templo de Bruce Lee, situado en la ciudad del este. Destruido junto con el resto de la ciudad cuando Nappa y Vegeta llegaron a la tierra. Krilin en una ocasión dice que le rezará a Kamisama para que todo salga bien, pero resulta que Krilin es budista. Es más, en una ocasión rezó la oración a Buda. La maldición de Yamcha siempre perdió en su primer combate. Primero por Jackie Chun, luego por Tenshinhan y finalmente por Shen. En el doblaje latino, Bulma dice que Jackie Chun es un hombre muy apuesto, cuando en verdad dijo que Jackie Chun es un lindo nombre. Antes del capítulo 44 del manga, se usaba Sengs en lugar de Xenny. Es a partir de dicho capítulo que la moneda oficial del universo Dragon Ball tomó el nombre de Xenny para tener coherencia con los videojuegos de Dragon Ball Z. En la versión inglesa del manga, el premio del torneo era 500.000, pero en realidad eran de 50.000 Xenny. El Sargento Metálico es una parodia de Terminator. El Ninja Murasaki haciendo el Kagebushin no Jutsu mucho antes que Naruto. Esta es la primera vez que destruyen el control de los androides. Más tarde sería el androide número 17 y por último Krilin. De hecho, nunca se lo ha visto funcionar, si es que funciona. Octavio es una referencia a Frankenstein. Es más, la cicatriz de su frente aluda que tiene un cerebro humano. He ahí el por qué se revela en contra de la patrulla roja. La madre de Bulma es una esposa trofeo. Es más, en una ocasión el Dr. Brief le dijo a Bulma que le traiga otra top model. Aunque no lo creas, el padre de Bulma no es ningún santo. Tenía una cápsula repleta de revistas porno. Goku no puede decir tortuga de mar. Esta premisa se usó en el capítulo final de la serie no canónica de Dragon Ball GT. El ataque del cabezazo de Arale fue usado por Bills en Dragon Ball Super. Los nombres de los generales de la patrulla roja se basan en los colores. Tenemos al general Yellow, al general Blue, al general Red, al general White, al general Black y al general Violet. El Buku Jutsu es la técnica de volar o de levitar creada por el maestro Zuru. Tao Pai Pai nunca sube la torre de Karin. Tampoco existe la nube de color negro. Goku conoció a Tenshinhan y a Chaos en el torneo de artes marciales, mas no antes, la saga de Inokka-chon, el relleno de la serie. Toriyama como fanático de la lucha libre, ilustró a Andrea el Gigante como homenaje. Este perdió contra Krillin en las preliminares del vigésimo segundo torneo de artes marciales. En la portada del capítulo 125 del manga podemos dar un primer vistazo a las armaduras Saiyajin. La cadena Fox cubriendo el torneo de artes marciales. Ok, no. Tenshinhan no es humano, es un alien perteneciente a la raza de los tríclopes. Es por esto que pudo hacer crecer dos brazos más. La técnica del volleyball de Tenshinhan fue usada más tarde por Gotenks en Dragon Ball Z. Tenshinhan nunca se dejó golpear para estar a mano con Goku. Eso solo pasó en el anime. Goku y sus amigos estaban en las instalaciones del torneo cuando asesinaron a Krillin. A diferencia del anime donde todos estaban comiendo. En un principio se afirma que la nube voladora es inmortal. Tiempo después es destruida por Tamburin. Este error se da tanto en el manga como en el anime. En la portada del manga 150, Tori revela que se enfermó y que disculpen si comete errores. Además revela que se basó en su gato para el maestro Karin. Goku nunca va en busca del agua de los dioses. Karin tenía el agua todo el tiempo. Goku es el único en resistir el veneno del agua de los dioses. Karin dice que antes de él 14 personas lo intentaron. Pero como si Roshi fue el único que pudo llegar hasta la torre de Karin 300 años antes que Goku. Asimismo Goku agonizó por 6 horas y es a partir de este punto que aprendió a sentir el ki maligno. Tenshinhan nunca usa el Mafuba en contra de Picoro. Resulta que el contenedor se había roto pero en el anime se cometió el error de usarlo. Sabiendo que la persona que la ejecute da su vida a cambio. En el videojuego de Dragon Ball Budokai 3 recrean a la perfección el puño del mono gigante tal y cual es en el manga. Más no en el anime. Goku nunca conoció al maestro Muitaito ni al joven Roshi. Eso es relleno de la serie. Las cicatrices de Yamcha se originaron en los 3 años previos al vigésimo tercer torneo de artes marciales. Si te preguntas quien restauró la luna pues fue Kamisama. Pero antes tuvo que cortarle la cola a Goku para que no causara problemas. La pelea entre Goku y Picoro es considerada la más sanguinaria de todo Dragon Ball. Pregunta. ¿Te hubiese gustado que Goku se hubiera casado con Bulma y no con Mil? A mi no. Pienso que Bulma es la esposa ideal para el príncipe Vegeta. Y bien amigos eso fue todo. Si te gustó el video dale al botón me gusta de aquí abajo. Suscríbete si eres nuevo en el canal y comparte el video para saber la opinión de todos los amantes de Dragon Ball. Sígueme en Facebook y Twitter para un contacto más directo. Muchas gracias y hasta la próxima.